Vamos a celebrar precisamente el próximo día 19, el viernes, un nuevo consejo de participación de Sierra Nevada en el que todas las voces serán escuchadas, en la que todo el mundo, todos los agentes sociales del territorio podrán expresar su opinión acerca de la realidad que sufre, que disfruta, que tiene el espacio natural. En esta ocasión además hemos invitado a todos los alcaldes y alcaldesas del espacio natural para poder hablar, para poder dialogar, para seguir avanzando en ese proyecto que tenemos a instancias de la UNESCO de ampliar la reserva de la biosfera con el objetivo de que el diálogo siempre sea la herramienta que prime en este proceso y que consigamos el objetivo que todos perseguimos, que es seguir colocando a Sierra Nevada en el espacio de privilegio que siempre ha tenido.